Oye, un viaje largo sin retorno No es lo que pensábamos Meses de trayecto para llegar a un planeta inferto Ruinas a explorar, un lugar desconocido Bataño prohibido Transformación Más extremidades, menos compasión Mi sueño es que sea infiable Transformación Más extremidades, menos compasión Mi sueño es que sea infiable Humor raro Atora mis pulmones No debería haberlo inhalado Falta el aliento Me canso rápido Me muero por dentro Tengo más fuerzas de repente Se nubla mi mente Transformación Más extremidades, menos compasión Mi sueño es que sea infiable Transformación Más extremidades, menos compasión Mi sueño es que sea infiable Dos brazos más Más mi cabeza se adapta El doble de dientes Sé cómo usarlos Soy una máquina de matar Encina de continuar Más extremidades, menos compasión Más extremidades, menos compasión ¡Más extremidades! Gracias.